Es en el agua llamarte la atención, porque aunque estoy embañado, no pareces darte cuenta de que no sé nadar a lo que voy. Y es en el agua que yo me voy a ahogar, por si me salvas, porque no encuentro más alternativas que puedo abaracar si no me miras, y no sé qué hacer para llamarte la atención, porque aunque estoy embañado, no pareces darte cuenta de que no sé nadar a lo que voy. Es en el agua donde escucho tu llamada, oigo sirenas pero sigo sin ver nada, la silueta de unas luces reflejadas, a veces está cerca, a veces está mojada. Es en el agua donde pasa mi jornada, sueño despierto y al final no siento nada, toda una vida resaltando la esperanza de que me toques, nada de espaldas para llamarte la atención, porque aunque estoy embañado, no pareces darte cuenta de que no sé nadar a lo que voy. Para llamarte la atención, para llamarte la atención, porque aunque estoy embañado, no pareces darte cuenta de que no sé nadar a lo que voy. 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 Gracias.